El 31 de mayo del 2012 fue muy especial para mí como primera dama. Gracias al apoyo de muchos sectores logramos materializar un proyecto que ha venido a cambiarle la vida a un número importante de familias panameñas que veían perdidas las esperanzas de mejores días para sus hijos o hijos diagnosticados con el espectro autismo. Les hablo de la creación del Centro Anzulivan Panamá, también conocido como Caspán por sus siglas. Este centro a sus 11 meses de existencia cuenta con una ley y su reglamentación, además de toda la estructura organizativa cuya matrícula inicial para este periodo lectivo fue de 75 estudiantes y se proyecta culminar con 150 alumnos y sus familias en la sede. Nuestro reto principal es mejorar la calidad de vida de estas personas, por lo que hemos asumido el compromiso de desarrollar estrategias que nos lleven a lograr una pedagogía de excelencia apegados al currículum funcional natural que integra el trato profesional en presencia de los padres, que son un componente fundamental en el seguimiento de cada técnica aplicada por los profesionales del Centro Anzulivan Panamá. Un paso importante en el cual enfocamos todos nuestros esfuerzos es la creación de las escuelas de familia, que busca brindar respuesta a unas 150 familias en las regiones de Herrera, Veraguas y Chiriquí, pensando como un espacio de interacción para capacitar y orientar a los padres en la atención del niño y joven con condición de autismo. Igualmente esperamos muy pronto contar con cifras y datos más concretos de la población con condición de autismo en Panamá. Esto será posible a partir de la aplicación de la primera encuesta sobre autismo a nivel nacional, la cual nos ayudará a orientar mejor los esfuerzos que hace el Gobierno Nacional a favor de este importante segmento de la población. El acompañamiento de los profesionales del Centro Anzulivan del Perú, pioneros en el abordaje de este tema, ha sido clave para nosotros en Panamá. Nos regimos por sus bases, su filosofía, inspirados además en el principio de poderles dar a los que acuden a nosotros herramientas que los conviertan en ciudadanos independientes, productivos y felices. Es mi compromiso, como Primera Dama de la Nación, dejar a través de la gestión que hacemos un importante legado a las familias. Este principio nos llevó a lo que integran este proyecto y a mí a dar el paso de crear un patronato que le permita al CASPAN su continuidad y sostenibilidad en el tiempo, aún con la llegada de futuras administraciones. Y es que la salud y atención de calidad de nuestros niños priva sobre cualquier interés. Gracias a esta Cámara y a sus integrantes por darnos también ese apoyo y denigrar a su favor. Quiero además reconocer el trabajo tesonero que hacen junto a nosotros, en este patronato, el Ministerio de Educación, que lo preside, la CENADI, la Sociedad Civil a través del Club Activo 2030, el Ministerio de Salud, Fundación Enséñame a Vivir, la Cámara de Comercio, la Contraloría General de la Nación, un representante de los padres de familia de los usuarios del centro y su directora general. De manera especial, quiero destacar todo el apoyo logístico que nos proporciona el Instituto Panameño de Habilitación Especial, IPE, con sus profesionales de alta calidad. Es importante que no olvidemos que la tasa de autismo en todas las regiones del mundo es alta y tiene impacto en los niños, sus familias, las comunidades y la sociedad. Nuestro país no escapa de esto, por eso queremos en este mes de abril, mes del autismo en Panamá y el mundo, promover con más fuerza la atención de calidad de quienes lo padecen y visibilizarlo. Estoy segura que todos los aquí presentes nos identificamos con esta causa y reafirmamos el compromiso de Estado en continuar buscando estrategias para la atención a esta población y su familia. Sigamos trabajando para juntos hacer posible lo imposible. Muchas gracias.